Y en estos momentos en Tecno Toys se produce la inauguración oficial. ...la querida comunidad que presente, vecinos, amigos, familiares, ustedes que han puesto tanto esfuerzo, voluntad y también alegría en este nuevo local, en este negocio más que se suma en esta comunidad de la Villa, un servicio más seguramente con su distinción y característica de este local. Ahora vamos a bendecir para que el Señor realmente bendiga. Y Dios santo, sobre todo desde la fortaleza, ¿no? No bajar los brazos cuando a veces las cosas por ahí, en los negocios, en los comercios, no van. Sabemos que podemos confiar siempre en el Señor. Vamos a leer una palabra acá que nos puede ayudar, que es del apóstol San Pablo, que dice así, queridos hermanos, al acercarnos a Cristo, piedra viva, rechazada por los hombres, pero elegida a los ojos de Dios, también ustedes, de manera de piedra viva, son edificados como casa espiritual, para ejercer un sacerdocio santo y ofrecer sacrificio espiritual y agradable a Dios. Palabra del Señor. Gloria al Señor. Sabemos que somos piedras vivas, que somos parte de un edificio que es la iglesia, y también como familia, ¿no? Le pedimos al Señor que bendiga este negocio, bendiga a su propietario, a todas las personas que formaran parte de esta familia, de esta comunidad. Bendícelo Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora cortamos la cinta, le hacemos un aplauso y seguimos con la cinta. Y así de esta manera, se llevó a cabo este acto de inauguración y el oficio religioso a cargo del Padre Miguel Frontera, en la ciudad de Bellona. También vemos asesorio de electrodoméstico, así que hay de todo. Bueno, muy bien, suerte, ¿eh? Muchas gracias. Ok. Bien, ahí está, queda oficialmente inaugurado Tecno Toys en la ciudad de Villa Unión. El propietario del local, ¿cómo le va? Radio 7 somos nosotros. Un gusto tenerlo y recibirlo acá en La Rioja, a usted amigo, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, usted ya viene desde hace años, de algún tiempo, digamos, con este rubro, con este comercio. Nosotros trabajamos con el comercio de informática desde hace ocho años. Sí. Tenemos varias sucursales en San Juan, incluido la capital, en Hachal. Y bueno, ahora, viendo que estábamos cerca de Hachal, nos venimos para esta edad. Esperemos que esto evolucione y que ande bien. La idea, la propuesta nuestra es traer tecnología a bajo precio, a precio competitivo, a nivel de las grandes ciudades. Entonces, para que la gente no pague un sobreprecio a pesar de que está alejado, sino que pague un precio normal. O el mismo que encontramos lo mejor en el mercado libre, o ese es el concepto de nuestro comercio y yo creo que es el éxito de nuestro comercio. Bien, ¿cómo es su nombre y apellido? Jorge Illar. Jorge Illar, de la localidad de Hachal. Yo soy de Hachal, me ha sido de Hachal, ahora vivo actualmente en la ciudad de San Juan, en la localidad, pero sí soy de Hachal. Bienvenidos a Villa Unión, bienvenidos a La Rioja. ¿Y cómo lo han tratado hasta el momento? Muy bien, excelente. La verdad que nos han recibido muy bien. La amabilidad siempre que caracteriza al cliente del interior. Así que hasta aquí la propuesta norma nos ha abierto sus puertas y nos ha dedicado todo, prácticamente, asesoramiento, acompañamiento. Así que en ese sentido hemos tenido muchas sucesiones. Bien, muchísimas gracias. Bueno, ahí estábamos con el propietario de este local comercial acá en la ciudad de Villa Unión. Nuevo local comercial que oficialmente inaugura en el día de hoy. Este día martes 27 de diciembre 2016. En la parte final ya de este año que nos está dejando acá también en la ciudad de Villa Unión. Usted tiene una panorámica allí a través del vídeo de este local comercial que acaba de inaugurar en la ciudad de Villa Unión. Bueno, Radio 7 hizo y estuvo presente, hizo la cobertura y estuvo presente en este momento tan especial acá en la ciudad de Villa Unión. Gracias. Gracias.